Hola super abogados, ¿cómo están? En el día de hoy te traigo un par de herramientas que te van a facilitar la existencia de un modo increíble Te voy a enseñar cómo convertir tu WhatsApp en un anotador de voz Te voy a enseñar a escanear con tu teléfono Te voy a enseñar a digitalizar texto para que tengas que dejar de con el teclado y equivocarte Si tenés un celular, todo eso es cosa del pasado Ahora, la intro está para que te suscribas Dale, métele Y seguimos Soy Mateo Primorac y en este espacio quiero compartir con vos diferentes herramientas para potenciar tu profesión de abogado y llevar los servicios que ofreces a otro nivel Estás en la calle, necesitas anotar algo, no sabes dónde Tenés el celu, el bloque de notas, pero después se te pierden las notas O tenés que mandarle un mensajito de WhatsApp a alguien O tenés que sacar una foto a esa foja del expediente Y le sacás la foto y después te vas a pasear al río Y le sacás foto a la arena, a los paisajes y después se te traspapela la foto y estás ¿Dónde está? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde? ¿Dónde está la foto? Pará, pará Te voy a enseñar cómo convertir a tu WhatsApp en un anotador de voz o de texto o lo que quieras Mira, esta aplicación que todos conocemos, que es el WhatsApp, que todos lo tenemos Hasta mi abuela lo tiene Si sos un despistado como yo, que necesitas guardar cosas, acordarte de cosas Sacar fotos, que necesitas que queden en un lugar en donde vos rápido sabés que están ahí Muy fácil, muy fácil Vas a crear un grupo En ese grupo vas a agregar a una persona de confianza Después le vas a poner el nombre a ese grupo Por ejemplo, yo le puse notas de voz Y una vez que se crea el grupo, eliminás a esa persona Por eso tengo que tener cierta confianza, porque la eliminás Te quedás vos solo en ese grupo ¿Y qué haces en ese grupo? Yo lo tengo acá, ¿eh? Miren Ahí No quiero que... Hay cosas que no se pueden ver Se llama notas de voz Se ve al revés, pero bueno, perdón ¿Qué haces con ese grupo? Y ahí podés mandar lo que vos quieras Manda fotos, mandas audios Lo que yo hago, por ejemplo, es No te olvides de la audiencia de las 10 de la mañana No te olvides de la audiencia de las 10 de la mañana No olvides pasar por las flores para tu bella María No olvides pasar por las flores para tu bella María Ahora bien, después, obviamente, podés Sacar fotos La envías y te queda ahí, en ese grupo Todo tenés ahí O un expediente que tengas que sacarle fotos Te queda todo acá, todo el grupo Todo está ahí Esto es una yapa de este truco Miren, ustedes sabían que en WhatsApp, por ejemplo Vieron que, nos hicieron cuenta Acá aparecen dos micrófonos Aparece este, que es en donde mandamos audio Y aparece este Si ustedes presionan este Todo lo que ustedes hablen Va a ser redactado en el WhatsApp De modo tal que pueden escribir texto Sin usar las manos Bien, y miren Miren Todo lo que Bueno, no se ve bien Pero Pero Se escribió todo Y esto incluso si se conectan con WhatsApp web Lo copian y lo pegan en un Word, por ejemplo Y pueden directamente escribir Con su WhatsApp Quiero aclarar que la explicación precisa Donde van a ver exactamente cómo se hace Los voy a subir en unos videos Que voy a dejar los links Acá abajo Lo buscan en el primer comentario O en la descripción del video Y ahí Para que vean bien Si no saben cómo hacer Por ejemplo Si no saben cómo crear un grupo de WhatsApp Que me imagino yo Tienen que saber Ahora bien Tenés que hacer una presentación digital Y necesitas escanear un documento Y nunca entendiste estos aparatos de mierda Que tenés problema con el cable Que el driver Que el papel Que el plastiquito Que el cosirulo Que el... Tíralo a la mierda ¿Qué haces? Te bajás una app para escanear Yo en este caso Me bajé una que se llama Adobe Scan Y directamente con esa app Escanean Otra vez En la descripción del video O en el primer comentario Voy a dejar el video exacto De cómo hacer para escanear Porque seguramente hay gente Que ya lo sabe Y dice Ay, pero esta pabada Están enseñando Pero bueno Si vos no lo sabés No te preocupes Tenés derecho constitucional A no saber algo Así que te vas ahí abajo Y te explico de manera más detallada Y viendo en vivo Y en directo Cómo hacer ese proceso De escanear Y les recuerdo que Escanear no es lo mismo Que fotocopiar Porque en este caso Lo que nosotros vamos a poder hacer Tenemos que sacar una foto Obviamente Con el celular Pero después Eso se digitaliza Y nos permite Ordenar los márgenes Subir, bajar, acomodar Darle contraste O sea Es increíble Después lo transformás a PDF Y ya lo tenés Como lo tenés que presentar ¿Ustedes se dan cuenta Lo útil que es todo Lo que yo les enseño? Y que encima no les cobro nada Lo único que les pido Es que por favor Se suscriban Por favor Me sigan en Instagram Me sigan en Tik Tok Me sigan en Facebook En todos lados Me buscan como Superabogados Ahí voy a estar Y ahora sí ¿Cuántas veces te pasó Que para hacer un oficio De inscripción O por ahí Querías hacer un escrito Super cool Y querías Citar doctrina De un libro O algo Y te pasaste Toda la noche Taka 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 No 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 Ya fue eso Estar escribiendo Para Bueno Igual ya no te necesito más Porque si vos te bajas Una app Que se llama Google Lens Que es de Google Casualmente Como casi todo En esta vida Cuando entres A la cámara De tu teléfono Te va a aparecer Esto sí También me voy a dejar El video detallado Pero te lo quiero mostrar Acá en vivo Y en directo También Por si no creen Miren Ustedes Una vez que se bajen La app Les va a aparecer Este simbolito Que es como el de Instagram Un choreo ahí Vamos a agarrar un libro Miren acá Tengo un libro Este Uno que elegí al azar Arráncame la vida Arráncame la vida De un tirón Bueno decía Agarran El texto Supongan Que es una escritura Mucho más largo Esto Hago acá Porque es a fines Didácticos Nada más Pero miren Van a agarrar Vamos a ver Si sale bien Van a presionar En ese simbolito Que les dije Una vez que Están acá Van a presionar Esto Que es como Una hojita Bueno Escrita Van a apuntar Al texto Que quieran Digitalizar Y miren lo que pasa Seleccionan Todo Es muy loco Es muy loco Tantos años De mi vida De desperdicié Tecleando Y tecleando Ponen acá Copiar texto Se copió El portapapeles Y ahora Lo que van a hacer Es Vamos a usar Lo que ya Porque todo Tiene que ver Con todo Como decía Pancho Ibáñez Van a sus Notas de voz Del whatsapp Como les dije Acá A ver Notas de voz Ahí dice No me dejan mentir Dice Pero no la he ya Pegar Y ahí está Todo el texto Está ahí digitalizado Obviamente Esto conectan Su celular Con whatsapp Web Y directamente Sin cable Sin correo Sin nada Copian Pegan en un word Y ahí lo pueden Si quieren cambiar algo Lo quieren editar Cambiarle la letra El color Abajo el link Si quieren Más detallado Cada una de las cosas Que explique acá Ahí van a tener los links La verdad que este canal Cada vez Más La verdad que este canal Cada vez más útil Todo sea para el beneficio De ustedes Los quiero mucho Se suscriben Y se imaginan Un mundo Sin superabogados Yo No Es lo que hay Subtitulado por Jnkoil